Tan triste y tan lento de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Más cuando tus ojos vamos a oír Me dijo que a la cruz Y a todos en pie Por andar en la luz Por andar en pie en la llaman Encuentro la paz en seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Que amigo más dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo una fúlgida luz El nombre del buen salvador Y a todos en pie Y a todos en pie Por andar en la luz De todo este mundo una fúlgida luz Y a todos en pie en la 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 luz En mi alma en la luz Y a todos en pie en la luz Y a todos en pie en la luz Y a todos en pie en la luz El nombre del Pueblo, salta vos, y a todo de ti, por andar en la luz, no podré en ti mientras te amas. Encuentro la paz en seguir a Jesús, vivió en la luz de tu palabra, goberna Jesús, infeliz pecador. No vale esta sierra de amar, goberna Jesús, tu delitos de Dios. En el salvación hallará, que a todo de ti, por andar en la luz, no podré en ti mientras te amas. Encuentro la paz en seguir a Jesús, vivió en la luz de tu palabra. Encuentro la paz en seguir a Jesús, vivió en la luz. Jesús, vivió en la luz de tu palabra. Encuentro la paz en seguir a Jesús. Encuentro la paz en seguir a Jesús, vivió en la luz de tu palabra. Encuentro la paz en seguir a Jesús. Encuentro la paz en seguir a Jesús. Encuentro la paz en seguir a Jesús. Y vivo en la luz de su paz La luz de quien, por andar en la luz No moro en ti, no hay llamas Encuentro la paz enseguida Jesús Y vivo en la luz de su paz Y a todo de quien, por andar en la luz No moro en ti, no hay llamas Encuentro la paz enseguida Jesús Y vivo en la luz de su paz Y a todo de quien, por andar en la luz No moro en ti, no hay llamas Encuentro la paz enseguida Jesús Y vivo en la luz de su paz Y vivo en la luz de su paz Y a todo de quien, por andar en la luz Y a todo de quien, por andar en la luz Y a todo de quien, por andar en la luz Y vivo en la luz de su paz Amén Gracias Sabemos que solamente lo puede hacer tu Señor Amén Entonces baja a nuestra alma Amén Regocíjate nuestra alma Amén Y saca todo lo que estorba en medio de nosotros Amén Le damos las gracias Le damos la honra y gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a abrir la Biblia En el mismo En el mismo Capítulo 25 que estuvimos leyendo el viernes Saludamos a todos los hermanos Principalmente hermanos de ahí de Paco Que es el más lejos que está aquí Así que damos gracias a Dios De que Dios nos tenga en este lugar Me alegro que Que he visto continuado a mi hermano César Amén Yo siempre me acuerdo de hermano César Que fue uno Uno de los primeros hermanos Que se vino a este lugar De hermano Carlos Cañete De verdad Y ahí tuvimos que leerle Deuteronomio 12 Así que damos gracias a Dios Porque Dios es un rico y grande En mis licitores Voy a leer entonces Mateo 25 También saludamos a mi hermano Perdónen que le diga Moreno De Puerto Rico Airtián Dios le bendiga grandemente Amén La hermana de apellido Moreno De Washington Anoche me pedí a la hermana que ha estado viendo los mensajes a través de mi página de Youtube Y está muy contenta Y está muy contenta Muy agradecida Y Dios la ha estado bendiciendo Amén Vamos a leer entonces Mateo 25 En el nombre del Señor Jesucristo Amén Entonces El reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Y las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Malas prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecieron todas Y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Malas prudentes No respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Ir más bien A los que venden Y comprar Para vosotras mismas Pero mientras Ellas vinieron a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Y después Y después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Abrenos Más el respondiendo Dijo De cierto Que las casas de nuestros corazones Con un amén Con un gloria a Dios Y que no sea Y que no sea algo Natural Señor Sino que sea algo Que ya hemos vivido Padre Y te damos las gracias Primeramente Porque hasta aquí Tú nos has permitido Permanecer Y quedarnos Del lado De tu palabra Te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que esta mañana Sea Una mañana De mucha bendición Amén También veo Continuado No lo había visto El domingo No sé si vino A mi hermano Hernán Ahí está Mi hermano Damos gracias A Dios Esperamos poder Aparejarnos Amén Amén Aquí no venimos Para ser mejor Ni ser mayor Que el otro Venimos Para aparejarnos Amén Y desear Que aquella hora Cuando vengan Los acontecimientos Amén Estemos todos Sellados Amén Amén Que no nos pille A nadie Con amargura Ni con enojo Amén Si no nos pille Amando 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 Mayormente Estamos celebrando Su cumpleaños En una comida Con su familia Más que ese amor Debo amar A nuestro enemigo Amén Amén Que no cuando Nos encontremos Con los enemigos Se nos suba la leche Amén Amén Que cuando tú veas Que cuando tú veas al enemigo Tú llegues a amarlo Amén Y entonces vas a saber Qué es lo que está dentro Amén Amén Tú tienes que lograr ver en tu corazón Qué es lo que está dentro Amén Amén No me dice mucho Amén Por lo general El hermano Que le agarra mal A su hermano Después ya no lo quiere mirarlo Ya no lo quiere saludarlo Ya no lo quiere verlo Ya no le da la mano No lo saluda en la calle Uy Le hacen la pila de desprecio Pero ese no es amor divino Ese amor carnal Amor ágave O sea Perdón Amor filio Pero el amor divino No mi hermano Amén Y creo que estamos procurando Nosotros esta mañana Cada reunión que venimos Que Dios derrame amor divino Amén Amén Porque amor divino No va a sacar de esta tierra Amén Usted con amor divino Nunca va a estar deseando Que su hermano se pierda Amén Va a estar orando Para que su hermano Dios haga algo Amén 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 Nunca va a estar deseando Que su hijo se pierda Sino que usted va a estar creyendo Que en cualquier momento Dios lo va a restaurarlo Amén 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 Porque son parte De nuestra heredad Amén Y si Dios dijo Crees tú Amén Y eso basta Mi hermano Amén Si usted es creyente Será salvo tú y tu familia Amén Quizá esta mañana Este usted solo aquí Mi hermano No haya ni uno más De su familia Pero como puede ser Esa escritura Es que usted lo crea Amén Amén Párate tú Mi hermano Amén Tú Amén No necesita multitud Necesita uno Amén 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 Si tú estás parado Uno aquí Mi hermano Tiene esperanza Amén Amén Y sea falso Pero la palabra Nunca lo haga el mal Amén 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 ¿Cuánto lo cree? Niente pegó ¿Acaso no lo sabía Quién le iba a pegar Si era el Dios de la gloria Amén La plenitud De los cielos de los cielos La creación de Dios Estaba ahí adentro Amén Amén Y él sabía Que él estaba pegándole Pero él sabía Que en esta carne Tenía que sufrir Y padecer Y mostrarnos a usted Un camino Que para usted Y para mí no estaba Amén 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 Por eso que él fue Nuestro pariente redentor Amén Por eso que Juan dice que Él es nuestro Hermano mayor Amén 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 Por eso que Juan dice Que él es el primogénito Amén 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 ¿Cuántos creen Que Jesucristo Es el primogénito? Amén 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 Así que si usted Se bautizó en su nombre Tenemos un hermano mayor Que ya nos está representando Amén Amén Por eso que su siervo dice Si él resucitó Amén Amén Potencialmente nosotros Con él Tenemos resurrección Amén 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 Gracias Padre Cuando ya usted baja las aguas Y toma su nombre Y se está quedando De lado de su palabra Potencialmente nosotros Va caminando Resurrección Amén 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 Y aunque yo mañana muriera Mi cuerpo va a resucitar Amén Amén Porque yo fui un creyente Amén 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 Yo digo hermano Saca del frío Mi hermano Que bueno eres tú Rey Yo sé que hace frío Yo me cambié ropa En la mañana Ahora Y me puse estos zapatos Y siento frío Un poco A uno de los pies Y saqué mi bototo Lo he hecho de mí No ahora Amén Así que si tienen frío Mi hermano Elimine el frío Elimine el frío de la onda Amén Amén Aquí venimos Para darle la gloria Y la honra Al Señor Jesucristo Amén Amén Entonces Cada creyente Que está aquí Mi hermano Quiero decirle Esta mañana Cada creyente Que a través Del audio Del internet Nos están viendo Alrededor del mundo El propósito de Dios Es que Dios derrame En cada corazón Amor divino Amén 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 Que cuando mi hermano César Vaya caminando Por la calle Y vea A mi hermano Cañete ¿Cómo está mi hermano Cañete? Amén No va a haber nada Que lo estorbe Amén ¿Lo creen o lo creen? Amén Amén Que cuando usted se Diga Entonces Cuando usted se enfrenta A un hermano Y usted siente Su corazón Que sabe lo que Él ha hablado Por detrás Y usted lo enfrenta Y no siente nada Gracias Señor Porque me está derramando Amén Porque yo en otro tiempo Le habría pegado Un tornequete Amén Es muy glorioso El camino del Señor Que Dios Nos manda Que a nuestro enemigo Debemos amarlo Amén 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 Pero por qué se levanta El odio Por qué se levanta La amargura Es porque falta Amor de Dios Amén 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 Recuerde Que a este camino No lo llamó No lo llamó Un hombre Lo llamó Dios Amén Amén Y recuerde También esta mañana Que Judas No lo llamó Una iglesia Ni un pastor Amén Lo llamó Dios Amén 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 Entonces por qué Tenerle miedo A su enemigo Amén 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 Ahora por qué Hablar mal De su enemigo El que habla mal Es porque hay Simiente adentro Que no es correcta Amén Amén Estaba limpia Padre Descontamina Amén Amén Ten misericordia Dios Ayúdenos Ya estamos chequeándonos Amén Lo estamos examinándonos Amén Digno eres O rey Amén Porque cómo Si una persona Tiene amor Divino Adentro Va a expresar Mal de otro Hermano Aunque sea su enemigo No puede Aunque quiera hacerlo El que está dentro Toma el control Del que está aquí afuera Amén Amén Mejor no nos sirve aquí Usted me dice que tiene El Espíritu Santo Va bien Y mañana va mejor Con el Espíritu Santo Y por qué mañana Se enojó La verdad Da rey misericordia Por qué pasado mañana Se ahiró Por qué pasado mañana Empezó a hablar mal Del hermano Del hermano Del hermano Es porque adentro Amén Amén Su corazón No ha sido cambiado Amén Amén No cambia mi corazón Padre Y aquí estamos Esta mañana Para que Dios Cambie mi corazón Tu corazón Amén 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 Yo no sé si él lo cree O no lo cree Pero enemigos Vamos a tener siempre Aquí y afuera Amén Y sabe para que Dios Los tiene los enemigos Y le dan a nuestros enemigos De nuestra propia casa Es para que los creyentes Que están ahí adentro Aprendan a amar Amén Amén Ayúdame Padre Santo Amén Amén Y él no lo gusta La verdad rey Ah Porque siempre Quiere pregacer El yo Amén El miura Pero mi hermano Yo prediqué un día Mi hermano Estando en una reunión Con varios ministros Ahí en Perú Prediqué La gracia Y la ley Amén Amén El miura La ley Amén Y la gracia La prediqué En este hombre Que entró Sin pedir permiso A un lugar Y entró A ese lugar Mi hermano Porque iba a orar Por un enfermo Amén Amén Y cuando se encontró Con el toro Miura Amén Cuando usted se encuentra Con un torito Amén Nuevo Viejo Amén ¿Sabe lo primero que hace Cuando quiere pelear? Hace esto Amén Lo mira fijo usted Y empieza Y empieza Uhhh Y era un miura Y un miura Cuando ya Abre los ojos Y no los cierra Para pelear Es más peligroso Que cualquier Que lo cierra Amén Porque el miura Cuando cierran los ojos Ve el trapo rojo Que le pone el torero Y pasa Pero si abriera los ojos Barrería hasta el torero Entonces ¿Qué hizo este hombre Llamado William? No creyó Ni se sintió grande Él reconoció Que había entrado A un lugar Que no le correspondía Amén 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 Y él Le pidió perdón Amén 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 Y él se humilló Amén 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 Luego que reconoció Su posición Luego lo que reconoció Que estaba en un lugar Que no le correspondía Luego que pidió perdón Le ordenó al toro Que sin cara Amén Amén No le dijo al tiro Que sin cara Amén Reconoció que estaba En un lugar Que no le correspondía Amén 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 Fue respetuoso Amén Amén Lo cual le quiero decir Yo a usted El diablo El diablo No es Respetuoso Amén 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 Pero un creyente Con 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 la palabra Va a ser Respetuoso Amén Amén Si un perro Le sale ladral Le sale ladral El se va a enfrentar Al perro Y le dice Perdona que te haya molestado Pero lo que hace Un irrespetuoso Los primeros que toman Una piedra Una patada Mi hermano Amén 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 El sabía lo que se estaba enfrentando Yo se que vosotros solamente Me queráis matar Amén Amén Porque le estoy diciendo la verdad Amén Si le dijo Está bien Pero les quiero decirle algo Pero Abraham cuando vio mi día Se gozó Amén Amén Cuando Abraham vio mi día Se alegró Amén Cuando Abraham vio mi día Me dio comida Amén Me hizo una cena Amén Amén Y a Dios digno del Padre Yo sé que es lo que me están citando ustedes Amén Pero quiero decirle Antes que Abraham fuese Yo soy Amén 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 Este tiene demonio Amén Está mal Hasta que el Señor Si ustedes siguen la escritura leyendo Tuve que decirle Vosotros Juan 8 44 Vosotros de vuestro padre El diablo soy Amén 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 A ver veamos el relato De Juan 8 A ver si esta virgen durmiente Despierta ¿Les gusta leer la escritura? Amén Amén ¿Cuánto la lees en la casa? Amén Lo escuché mucho Amén De corazón Amén 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 Vamos a leer del verso 12 Para que entremos a leer la escritura Ya que algunos no la leen en la casa Amén Amén Juan 8 12 Dice Otra vez Jesús Les habló diciendo Yo soy la luz del mundo Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Amén El que me sigue El que me sigue no andará en tinieblas Amén Amén Mi mismo Mi testimonio es verdadero Amén Amén Porque sé De donde he venido Amén 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 Y a donde voy Amén Bendito de él Y sabemos que vamos a regresar Bendito de tu palabra ¿Cuántos creen esta mañana que van a regresar? Amén Porque es la palabra Como decía yo el domingo pasado Si no me equivoco O no me acuerdo si fue ya en Ah no fue en calera En la palabra Encontrándose con el predestinado Amén Amén Gloria a Dios Amén Y cuando la palabra sale Y encuentra simiente eterna ahí adentro Ese predestinado dice Amén Amén Gloria a Dios Bendito de él Amén Porque no es conocimiento En la palabra Es la palabra Encontrándose con el que Dios le dio Un destino anticipado Gloria a Dios Antes que este mundo fuese mundo Yo te predestiné Gloria a Dios Yo te predestiné Yo te formé Gloria a Dios Yo te hice profeta Gloria a Dios Yo te hice maestro Gloria a Dios Yo te predestiné Porque tú eras en Carascar ese día Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Y te quiero decir Antes que te formasen el vientre Antes que tu papá y mamá Entran a engendrarte Yo estaba ahí cuidándote Yo estaba ahí Cuidando al predestinado No importa que lo que haya sido tu papá Lo que haya sido tu mamá Eso no tiene nada que ver Yo te cuidé Ven que no están todos contentos Pero los que sabemos Los que sabemos Que venimos de padres Difíciles Sabemos que Dios nos cuidó No están contentos De estar alegres Que Dios nos conoció Y aquí Jesús está dando un testimonio Aunque yo doy testimonio Acerca de mi mismo Mi testimonio no es verdadero Porque sé Mi testimonio es verdadero Perdón Porque sé de donde he venido Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Digno eres rey Y a donde voy Pero vosotros no sabéis No sabéis De donde vengo Ni a donde voy Es lo que hablamos el viernes Porque este creyente Solamente ve un espíritu Pero el verdadero ve los dos Y vosotros juzgáis Y vosotros juzgáis Según la carne Yo le tomo Mateo 7 Que nos dice No juzgéis Para que no seáis juzgados Amén Y vosotros juzgáis Según la carne Amén Yo no juzgo a nadie Amén Gloria a Dios Amén Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Amén Amén Porque no soy yo solo Amén Sino yo y el que me envió Amén El Padre Amén 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 Y en nuestra ley Está escrito Que el testimonio De dos hombres Es verdadero Amén Amén Yo soy El que doy testimonio De mi mismo Amén Y el Padre que me envió Da testimonio de mi Amén 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 Miren la pelea Que comienza aquí Amén En la mente Hermano La batalla Y ellos le dijeron ¿Dónde está tu Padre? Amén 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 Respondió Jesús Aquí esta pelea Aquí esta pelea Es del alma Amén Y la carne Que estalla Amén 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 Por eso que en cada reunión Está saliendo juicio Amén Amén Uno está recibiendo Y otro no lo está recibiendo Amén 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 Y estas palabras Habló Jesús En el lugar de las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió Porque no había No Porque aún No había llegado su hora Amén Amén Y otra vez Le dijo Jesús Yo me voy Yo siempre A mi esposa le digo Yo me voy Mi esposa ¿Para dónde está ahí? Cuando yo digo me voy Es porque Uno desea ya irse Amén 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 Y me buscaréis Amén Pero en vuestro pecado Moriréis Amén Porque ¿Cuál es el peor pecado Que puede existir En un creyente En un incrédulo? Es la incredulidad De la palabra Amén 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 Porque en nuestro pecado Moriréis Porque a donde yo voy Amén Amén Vosotros no podéis venir Amén Era como decirle Le he hablado la palabra Y ustedes no me han conocido Amén Amén Ustedes están fuera De cuadro Amén Decían entonces Los judíos ¿Acaso Se matará a sí mismo Porque dice A donde yo voy Vosotros no podéis venir? Y quiero decirle a ustedes Y esta gente Eran conocedor de la palabra Amén Amén Eran fieles Amén Estamos hablando aquí Continuando con el tema La prudente La virgen prudente Y la virgen durmiente Amén 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 Y le dijo Vosotros soy de abajo Yo soy de arriba Amén Amén Vosotros soy de este mundo Pero yo no soy de este mundo Amén Por eso os dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Amén Amén Oh Y entonces le dijeron ¿Tú quién eres entonces? Y entonces Jesús les dijo Lo que desde el principio Os he dicho Amén Muchas cosas Tengo que decir Y juzgar de vosotros Pero el que me envió Es verdadero Y yo Lo que Lo que He oído De él Esto hablo Al mundo Amén Amén Pero no entendieron Que les hablaba Del Padre Amén Amén Le dijo Pues Jesús Cuando hayáis Levantado Al Hijo del Hombre Amén Entonces Conoceréis Que yo soy Y el que nada Hago por mí mismo Sino que Según Me enseñó El Padre Así hablo Amén Amén Por eso Su siervo Dijo en esta edad No es la iglesia La grande Amén El Espíritu Santo La iglesia Amén Amén Por eso dijo En esta edad No es el hombre El grande Amén Es el Espíritu Santo En el hombre Usted tiene que hacer Una diferencia Usted Entre el hombre Y el Espíritu Santo Amén 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 Porque el que me envió Conmigo Está Y no me ha dejado Solo el Padre Porque yo hago siempre Porque yo hago siempre Lo que le agrada Amén Amén Muchos creyeron En el ¿Ves? Quizás muchos De esta gente De ese día Que creyeron No podían explicar Lo que estaba sucediendo En ellos Pero algo sucedió Adentro Amén Adentro de su alma Amén Porque el que Dios Había predestinado Se estaba encontrando Con la palabra Amén Ah ahí está El mensaje Encontrándonos Con nuestro destino eterno Fue el mensaje Que pediqué El día Domingo El domingo pasado Amén Tenemos que encontrarnos Con nuestro destino eterno Amén 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 ¿Cuántos dicen Amén esta mañana? Amén No estamos para Encontrarnos Con nuestro destino carnal Porque ya estamos Hasteados Aburridos Amén Amén Pero queremos Encontrarnos Con nuestro destino eterno Amén La palabra está saliendo Amén Amén Y el creyente Está respondiendo Amén Pero que creyente Ese creyente Que fue predestinado Amén Dios barrerá Sacará toda la mugre Y entrará adentro Amén 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 Gloria a Dios Hasta mi hermana Amén Está en sus nietas Todas Hay una Amén Amén Entonces Encontrándose Con ese predestinado Amén Ahora puede que usted O yo No diga Ni amén Pero ahí adentro Habrá algo Que lo hará Vibrar Amén 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 Porque es la palabra Encontrándose Con el destino eterno Amén 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 Y ese destino eterno Está presente Amén Dice Amén 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 Gloria a Dios Gracias Padre Amén 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 Porque llega a verse En la condición Que ya no se mira a sí mismo Él mira lo que Dios hizo con él Amén 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 Ya usted sabe Que Dios Dios viene con la palabra Para recogerlo Amén Amén Lo que Dios está recogiendo Esta mañana Es la palabra En la palabra eterna Amén Amén Y ese creyente Aunque muera En la carne Aunque llegue a la sepultura Aunque se pudra Dios lo va a resubitar Amén 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 Salga de frío hermano Amén 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 Yo también tengo los pies helados hermano No se preocupe Pero tiene que olvidarse Amén 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 ¿Qué versículo lleva hermano? Treinta Ve Todavía no llego al cuarenta y cuatro Amén Porque quiero llegar al cuarenta y cuatro Me voy a dejar llegar para Amén Para que veamos que en aquella hora No era una hora Fácil Así que también tenemos que mirar nuestra hora Amén 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 Que vamos a tener muchos detractores Muchos que hablen mal Amén Pero ahí se requiere que el creyente Amén 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 Ejemplos que hay hermanos sentados en esta congregación Que quizás su pastor cayó en fornicación Y ellos tienen que sacar de lado al hombre Amén Amén Y mirar la palabra Amén 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 Bendito es su nombre rey Porque saben ellos Al mirar la palabra Saben que el hombre no lo va a salvar Amén Amén Es la verdad Es la palabra que lo va a salvar Amén Bendito es su nombre rey Amén Pero si esa iglesia ama más al pastor carne Va a dejar de lado la palabra Amén Pero la palabra está en primer lugar Amén 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 El hombre falla Pero Dios no falla Amén Amén Dios es Dios verdadero Amén 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 Entonces dice El 30 Y hablando de él estas cosas Muchos creyeron en él Amén Amén Y dijo entonces Jesús a los pedidos Que habían creído en él Si vosotros ahora Si vosotros permaneciéres en mi palabra Seré verdaderamente mis discípulos Amén Amén Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Amén 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 Pero ellos Tiraron Lo que eran Amén Le respondieron inmediatamente Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió De cierto De cierto digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo Es del pecado Amén Amén Un hermano miente Esclavo De la mentira Amén 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 Un esclavo Un hermano roba Es esclavo del robo Amén Amén Un hermano habla mal de su esposa Es esclavo Es esclavo De la lengua larga Amén Amén Un hermano aquí De la iglesia habla mal de mí Es un esclavo de la lengua Amén Bendito a Dios Ayúdanme Digno eres padre Es la verdad Señor Es la pura verdad Amén 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 Contrólame Oh Dios eterno Estamos en medio De ángeles Santo Dios ayúdanme De misericordia a Dios Ayúdenos Pero yo sé que no estamos en medio de puro santo Amén Amén De misericordia a Dios Yo sé que esta palabra es para todos Amén Gracias padre De misericordia a Dios Ayúdanme Pero sé que Muchos la están cuestionando Bendito Dios Digno eres padre Ayúdanos Él sabía Lo que estaba sucediendo Amén Pero él tenía una sola misión Amén Presentar la palabra Amén Para que ese predestinado despertara Amén Y sabía que el otro Ia despertar el odio Amén La amargura Amén El enojo Amén Amén Y espero que esta mañana despierte el predestinado Amén 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 Que despierte Ese que te dio un destino eterno Amén Amén Antes que se formase el polvo Antes que se formase los montes Antes que no hubiera nada creado Aleluya Gloria a Dios Bendito es tu nombre Dice Ecclesiastes Yo ya había sido engendrado Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Tu palabra rey Bendito a Dios Tu palabra Por eso que el creyente cuando se encuentra Con la palabra Gloria a Dios Con el predestinado Ese creyente sabe de a donde viene Y sabe a donde va Amén Amén Y sabe que aquí en esta tierra Está Está cumpliendo escritura Amén Pero espero que usted y yo Cumplamos escrituras para el bien No para el mal Amén Amén Versículo que ya Ah ya Y Jesús le respondió De cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo No queda en la casa para siempre Amén El hijo si queda para siempre Amén Así que si el hijo O libertare Seréis verdaderamente libres Amén Por eso que todo creyente Que viene a la palabra Aunque venga sucio Aunque haya sido ladrón Aunque haya sido criminal Aunque haya sido mujeriego La palabra le sacará eso Amén 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 La palabra lo va a hacer libre Amén Porque él se va a dar cuenta Lo que era Amén Amén Y lo que estaba haciendo mal Amén Por eso que el Señor Jesús Él pudo hablar con la mujer samaritana Amén Y ella sabía que estaba mal Amén Sabía que era una prostituta Amén Sabía que era una pecadora Sabía que era una mentirosa Sabía que uno engañaba a los hombres Sacarle la plata Amén Pero sabía que un día El Mesías Y ella va a venir Amén Amén Y cuando él empezó a entablar conversación Dice un siervo Era para llegar a lo profundo Amén Era para sacar toda la suciedad Que se abriera camino Amén Para encontrarse con el predestinado Amén 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 Y entonces él Para probarla le dijo Mujer Trae tu marido Amén Se fijó que ella no mintió Amén Amén Ella dijo No tengo marido Amén Pero ya había vivido con cinco Amén Y más que tenía era el seis Amén Pero ella sabía que estaba en fornicación Amén Amén Dios Ella sabía que estaba fuera de la palabra Amén Y entonces Dios le dijo Esto has dicho con verdad Amén Amén Aleluya Amén 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 Se fijan que esta mujer Aunque estaba viviendo sucia No mintió ante la palabra Amén 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 Y porque algunos mienten ante la palabra Amén 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 Si es padre Amén 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 Y esta mujer Que tenía simiente No importaba lo que estaba sucediendo Amén Amén No importaba lo que estaba haciendo No importaba cuántos los creyentes podían hablar mal de ella Amén 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 No importaba cuánto mal los fariseos todas las agentes pudieran blasfemarla y sacarla del lugar pero en el fondo de ella había predestinación eterna Mujer trae tu marido ella dijo no tengo marido pero Jesús le dijo esto has dicho con verdad porque cinco has tenido más que el que tiene tampoco es tu marido ella se sintió quizás contenta en el fondo mire señor yo sé que cuando el Mesías venga él me va a declarar todas las cosas mire ni a los friseos ni a los más más inquietos se reveló pero en cambio a esta mujer él se reveló dijo yo soy ahí estaba el gran yo soy yo soy en qué nombre le dijo Moisés en qué nombre yo soy el que era ¿por qué me gusta Moisés por mi nombre no perdón el padre de Samson ¿por qué me gusta por mi nombre que es oculto? el nombre estaba oculto pero ese mostró que yo soy el que era yo soy el que soy pero cuando se enfrentó ante esta mujer samaritana yo soy mujer usted no está orando esperando un Mesías yo soy ese Mesías yo soy el que va el que va a traer la palabra lo va a restaurar la palabra esa mujer le faltaron patitas para correr mi hermano patitas menos para correr toda la iglesia mi hermano y levantar las manos y quizás nadie la entendía pero algo estaba sucediendo en ella ¿cuántos lo creen esta mañana? cuántos quisieran encontrarse como la mujer samaritana amén no sabíamos lo que éramos pero cuando la palabra vino nos reveló lo que éramos y hoy día podemos decir esta mañana sabemos de a dónde venimos y sabemos a dónde vamos amén 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 que verso iba a treinta y seis así que si el hijo el hijo os libertare seré verdaderamente libre sé que soy descendiente de Abraham pero no entiendo esto procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído amén hay una gran diferencia en el que solamente lee la Biblia y una gran diferencia cuando Dios se la revela amén la verdad amén la pura verdad madre amén hay una gran diferencia entre aquel que conoce toda la Biblia por mente y aquel que conoce la Biblia porque ha venido lo sobrenatural a él y el hombre puede conocer tanto la Biblia en lo natural que llega a ser incrédulo porque todo lo juzga según la carne pero no ve lo sobrenatural pues yo soy el más contento Dios bajó en noviembre del 72 esa nube bajó a mi pieza y me mostró esta palabra y todo lo que en ese par de milésimas es una milésima de segundo quizás mi hermano muestra todo el cuadro una cosa inmensa y cuando me puse a leer me di cuenta que estaba todo aquí en la palabra no es un cuento místico es Dios por eso que cuando este varón dice estamos atrincherados y no teníamos ya ni escape para irnos con el ejército una nube vino nos cubrió y nos fuimos porque una nube le hizo sombra a Israel y una columna de juego estaba en la noche y yo soy testigo aquí algunos viejos quedan me están quedando poco pero yo soy testigo cuando salíamos al año 72 por aquellas puertas hacia afuera y teníamos que irnos estos caminos barriosos queríamos usar botas y asuntos parcas de nylon en el cuerpo pero adelante nosotros y un copito de luz saltando Dios siempre nos cuidó yo le digo con seguridad Dios siempre cuida a sus hijos no importa que ellos no estén bien yo se lo digo ¿por qué crees que se lo digo? porque yo hasta esa fecha todavía odiaba a papá todavía odiaba a mamá todavía odiaba a mi madrastra todavía odiaba a mi hermanastra no las podía verla todavía tenía rencor y odio contra una hermana que un día llegamos con hambre y escondió la comida cuando uno pasa por esas cosas quizás aquí todos no lo han pasado pero es desastroso mi hermano cuando este roto no ha comido todos tres días y llega a una casa y aquí me van a dar comida y llega la propia de su casa y le esconden la comida me tocó la casa de mi hermana me tocó la casa de mi madrastra esas cosas pero entonces había el indio pero cuando pues viendo ese copito de luz todavía no estaba convertido cuando bajó esa nube todavía no estaba convertido estamos todos sucios pero Dios no estaba mirando lo suyo que estaba estaba cuidando al predestinado así que usted debe darle gracias esta mañana debe darle la gloria debe darle la honra debe darle la alabanza que Dios le permitió pasar y sabe lo que significa el odio sabe lo que significa la amargura sabe lo que significa no tener nada que Dios lo hizo pasar por eso para que usted diga eso es hermano Dios saca lo que tú no puedes vencer ¿cuántos están contentos Dios nunca nos desampara estaba trabajando en Cerrillos y tomé una zona pantanosa para trabajar donde se hundía uno y si no pisaba bien se iba para abajo entonces la primera es que entré a ese pajonal iba caminando alabame las manos y uno hacía así se movían como 30 metros y Dios me dijo anda da la vuelta bueno dimos la vuelta me lavé claro si era caminado así me había hundido no había aparecido porque los pantanos lo que sucede hermano que cuando va cayendo más se mueve más se hunde ese es lo que es el pantano y una vez tuve que apoyarme de unas cuantas matas de totora y por allá tomaron a mi papá y empezaron a tirarlo imagínense mi viejo pesaba arriba de 130 kilos porque el agua se lo llevaba abajo y como no voy a saber que Dios me cuidó ahora como tú no vas a saber que Dios te cuida después después conversando con la gente de ahí claro una vaca ahí ha entrado un ternero no sé qué lo que fue y se fue y se hundió en ese hoyo porque ese caballero cuidaba a vacas argentinas y otras más y algunas son reales hermano son testarugas es de ojos saltones mi hermano y un día se me ocurrió hacer una gracia una y se me fue a Corneal Martín hermano tuve que saltar la alambre de pudo al otro lado si no me saca la mugre después dije ya te vas a ir a ver conmigo ya tomé una piedra hermano y calculé dónde estaba miré y se la tiró pum pum le pegó y casi no quería más no quería que muriera amén la venganza cuando Dios bajó el 74 yo sé lo que es sacar el odio amén no es que tú lo saques no es que tú lo dejes algo está adentro y te hace ver que eso no es nada amén gloria a Dios amén 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 Dios produce un cambio amén 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 lo que sentí ir a confesarle a mi padre ir a confesarle a mi madre a mi madrastra a mi hermana pero no sentía ni un jalón de odio adentro por eso yo sé que esta palabra cuando cae al corazón cambia cambia más vil pecador amén 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 cuando esta palabra llega adentro gloria a Dios mi hermano no importa el hermano fregado que tengas tú en la iglesia la verdad rey no no Dios va a cambiarte igual eso lo he visto rey ahí donde esta la hermana Álvarez al fondo un tiempo que hice un hoyo ahí mi hermano yo un hoyo dos metros veinte por sesenta y mientras tres hermanos de los que me habían predicado tuve cinco casi seis horas haciendo sacando tierra para hacer un hoyo para dos baños amén y ellos conversando las palabras riéndose usted pero como pero yo no me enojé con ellos lo dejé que siquiera yo no estaba haciendo eso para ellos tomé la pala el chuzo hice un lado y luego al otro lado y vamos teniendo para los dos lados no hay un problema y ellos riéndose conversando la palabra y estaba muy bien pero Dios permite que tú cuando hagas algo para Dios no mire al hermano no mire al otro míralo a él y hay mucha gente que si no anda con el hermano al lado o con los amigos al lado no hacen nada no te quiero ver solito wechito oh Dios nos bendiga la palabra viene para libertarnos no importa cuan sucio tú estés el 39 vea usted lo que esta gente le responde respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueseis hijo de Abraham Abraham la sobra de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que hubiese hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros mire lo que le contesta Jesús hacéis las sobras de vuestro padre ya ahí Jesús le está contestando le está tirando a que padre ellos están haciendo su obra y entonces le dijeron nosotros vea se picaron el picado oiga le subió la 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 leche digamos y al tiro le dijeron pero nosotros no somos nacidos de fornicación al tiro a contrastarlo ¿en qué va a conocer usted gente que conoce la palabra usted le tira un versículo y ellos le tiran tres cinco pero ellos no están para aprender hermano están para contender yo la primera vez que me tuve que enfrentar a mi hermano unitario y fui solo decía una palabra un texto me salían cinco de un viaje hermano me hicieron tira por eso que llegué esa 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 amanecí a mi casa le dije señor si tú mismo no bajas y me dices que esta palabra es verdadera yo no voy nunca más a ninguna iglesia y estuve toda la noche llorando y el amanecí le dije bueno y estoy a nada ve Dios contesta porque usted tira una escritura y los retira pum 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 y no sabe como contestar de nuevo el diablo siempre es enojón es escritural y es contencioso el diablo siempre le gusta sembrar discordia nosotros el pastor dice somos la única iglesia verdadera nadie más somos los únicos y pone todas las demás en contra está sembrando en la gente que él y ese grupo el único y todo lo demás están fuera usted debe ser inmediatamente un creyente inmediatamente sabe que está ante un hijo de Cis está frente a un hijo del diablo está frente a un hijo de Caín está frente a una virgen durmiente estamos contentos yo soy el más contento amén usted no sabe lo contento que estoy porque estoy contento porque sé que ahora la mañana el mismo Dios de la gloria ha bajado a hablarle y no sabe usted lo que me agrada a mí esta escritura y ello inmediatamente le sube la leche y le contestaron entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación ¿ves? y ahí le llegó al alma un padre tenemos que es Dios y el mismo Dios estaba hablándole recién vosotros hacéis la sobra de vuestro padre quiero decirle a todos los hermanos aquí Dios no está hablando con el que está afuera el que está adentro porque cada creyente tiene que encontrarse con su destino eterno Jesús entonces le dijo mire ahora aquí Jesús contesta si vuestro padre fuese Dios amén ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió luego le dice ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? y aquí ya le remacha el clavo mire lo que le dice en Juan 8 44 vosotros esta es la tercera vez que le está hablando al padre que ellos tienen vosotros de vuestro padre el diablo vosotros sois de vuestro padre el diablo y que más dice y lo deseo de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida homicida desde el principio Él mató Abel y nunca reconoció que había matado Abel por ahí también puede salir Amén vosotros ve Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él Amén 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 Cuando habla mentira Amén Amén Este ser es mentiroso por excelencia cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y que más dice y tiene al otro padre Amén 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 porque no hay verdad en Él cuando habla mentira de suyo habla Amén porque es mentiroso y padre de mentira Amén usted enfrente a una persona con este espíritu y él decir que no Nunca va a reconocer Amén Amén No voy a hablar mucho de eso y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Porque en estas personas siempre hay pecado contigo Nunca hay verdad En nosotros si yo predico tú predicas tú testificas y le hablas tiene que haber primero verdad Amén Amén Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Y aquí Dios da remache el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso por esto no las oí vosotros porque no soy de Dios Amén Amén Están picados y le contestan de nuevo respondieron entonces los judíos le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano o sea mezcla de judío gentil y que tienes demonio respondió respondió Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonrae con su actitud con su manera de ser con lo que ustedes hablan con lo que ustedes dicen me están deshonrando porque yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte vea usted están los judíos y los y los griegos ahí están todos y la gente mi hermano mire entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió y los profetas y tú dices que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte esto acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron quien te haces a ti mismo respondió Jesús si yo me glorifico a mi mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro padre que es vuestro dios pero vosotros no le conocéis más yo le conozco y dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra y ahora dice y Abraham vuestro padre se gozó de que de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron de nuevo los judíos aún no tiene 50 años y has visto Abraham ve el intelecto Jesús le dijo de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy y aquí ya lo sacó de quízalo ellos dice y tomaron entonces piedra para enojársela pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue mire la actitud de esta virgen fatua de esta virgen durmiente de esta virgen sin el espíritu santo pregunto donde estoy yo donde estás tú no voy a entrar a todas las citas que tengo del profeta sobre la virgen fatua y durmiente prudente y durmiente vamos a dejar para otros mensajes yo creo que con esto tenemos ¿dónde estás tú ahora está al lado de Jesús o al lado de los griegos está del lado sobrenatural o del lado de lo que tú estás viendo yo te rogaría si tienes dudas que ores y si algo no lo ves ayunes pero no te ponga a hablar mal de nadie ni juzga a nadie ponte a orar y el mismo Dios no va a permitir que tú seas engañado Dios no va a permitir que tú sigas todavía escondía fumando o escondía fornicando o escondía adulterando o escondía no mi hermano Dios no va a permitir porque en ti hay sinceridad por eso él le dijo en su día este demonio o este género sale con oración y ayuno y por qué el ayuno porque este cuerpo te pide y el ayuno le impide este cuerpo te pide queso chancho pero ese día está de ayuno no y empiezan a sonar las tripas la mente los labios se secan y por qué porque tú tienes que aprender que esta carne no le puedes dar todo lo que pida ayuno mayor a un hermano que yo lo vi medio margenio le dije hermano te hace falta orar y ayunar no hermano si yo ayuno me muero bueno yo le digo mejor que te mueras hasta que siga hablando ¿cuánto quieren vencer el margenio? ore y ayune enciérrase en su cuarto y dígale a su esposa que nadie lo moleste o dice su siervo váyase a la montaña a orar y ayunar no no sea como aquellos hermanos que una vez los llevé a orar y al ratito me tenían la luz prendida y después tremendo fogón no a orar dijimos a vencer porque Dios no quiere que usted o yo sigamos en tiniebla salgamos de las tinieblas a la luz Dios quiere sacarte el miedo pero ves tú esta gente mi hermano ellos no pudieron responder a la palabra porque el padre que estaba en ello amén no era no era Dios era el diablo amén amén por eso que en ello había mentira amén en ello había engaño una persona no miente porque quiere mentir miente porque está el padre adentro amén 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 ah le vuelvo a decirle una persona no quiere mentir pero miente sin sin que se lo digan porque adentro está el padre amén y el padre dice no es Dios amén ¿me está entendiendo? amén y si Dios te hace ver que tiene ves la palabra y ves que también tiene este espíritu la palabra te está haciendo ver que tienes que pedirle a Dios que Dios que tu corazón Dios lo selle amén Dios lo llene amén porque dice si mi padre fuera Dios y estuviera adentro yo no podría mentir pero sigo mintiendo me falta que mi padre me selle amén y decir un nombre no no digo nada pero un hermano llega aquí concertó con su esposa en la casa quien va a llegar a los pies de los apóstoles y vieron a José y a los demás vendiendo sus propiedades y trayendo el bien del dinero y ellos tomaron dijeron los dos concertaron vamos a llegar a la iglesia y vamos a decir en tanto dimos la propiedad amén y llega primero quien fue Ananía llega y se presenta ante Pedro y quizás con Pedro había tenido buen compañerismo con Pedro había caminado un buen tiempo y siempre lo miraba como un hermano quizás Pedro lo había visto fallar miren me saltea otro mensaje amén pero lo vamos a terminar quiero terminar con la mentira quizás había jugado con Pedro quizás había pescado con Pedro quizás se había bañado con Pedro era un hermano cualquiera y llegó así pero cuando se enfrentó ese día con Pedro dijo tú no no mentir a mí ha mentido el Espíritu Santo allá quizás un mes atrás hubiera hecho esto no te había pasado nada pero recuerda que yo estuve aquí diez días orando estuvimos diez días esperando y Dios no sé yo ahora tú no me puedes mentir pero mentiste el Espíritu Santo y vas a caer muerto ve que dice su siervo llegó una hora que Ananía y Zafira y esa hora va a llegar también para nosotros vamos a ver muertos aquí entonces si usted o yo nos damos cuenta con la palabra y nos damos cuenta que todavía hay mentiras Dios nos está dando la oportunidad para que nos arrepentamos Dios nos está dando la oportunidad todavía hermano para que confesemos para que reconozcamos y digamos Señor séllame Señor o digamos Señor entra a mi vida y no me dejen más Señor para Dios no hay nada imposible pero esa hora de Ananía y Zafira está aquí está más cerca de lo que tú piensas Dios le bendiga vamos a orar Señor te damos gracias tú eres un Dios grande y maravilloso Padre quizás esta mañana aquí en esta congregación estemos todos perfectos pero quizás alrededor quizás si hubieran 100 hermanos conectados 70 o más quizás alguno de ellos no está bien solamente te pedimos sellalo con tu Espíritu Santo y te pido por los que están aquí Señor danos más de tu Espíritu Santo para que el fuego de tu palabra el fuego tuyo Señor renazca en nuestros corazones y nos des fuerza para vivir los días que nos quedan aquí en esta tierra porque los últimos días serán muy difíciles pero contigo serán muy fáciles Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias que ojalá esta mañana con esta escritura con esta palabra que tú predicaste Señor en tu día Señor y te encontraste con esta clase de gente te encontraste con nuestros grandes seruditos grandes pensadores Señor hoy día también nosotros podamos enfrentarnos a lo mismo que tú te enfrentaste y tú darnos la paciencia Padre o darnos como decíamos al principio de la reunión queremos amor divino Padre amor genuino no queremos amor hipócrita queremos un amor real un amor verdadero Señor yo necesito más de tu amor Padre oh yo necesito de ti Padre esta mañana estamos aquí creyendo Padre que tú llenarás más y más de nuestros corazones y que nuestra copa estará rebosando Padre Aleluya gracias gracias te damos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza bendice los hermanos las hermanas que hoy día en la tarde van a estar saliendo de vacaciones con sus niños Padre algún hermano o hermana que no veo esta mañana Padre bendícelo si ha salido antes donde quiera que esté cuídalo protégele los hermanos que están enfermos seas tú cuidándolo Padre los hermanos que están trabajando con sus turnos o con sus trabajos de la feria oramos por ellos que tú seas con ellos pero nosotros te damos las gracias Padre queremos que todos conozcan la verdad y la verdad os haga libre Aleluya te damos gracias te amamos te bendecimos oh estamos contentos estamos agradecidos cada hermano cada hermana que esta mañana te da las gracias yo estoy contento estoy agradecido Padre Padre porque tú eres un Dios grande un Dios verdadero y hoy día puedo decir gracias gracias por encontrarme contigo Padre gracias Señor por ser una manifestación de tu palabra Padre y poder decir que tu palabra es verdadera porque tu palabra hiciste esto y esto y esto en mi Señor te damos gracias te damos la gloria te damos la honra pero esta mañana llena 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 cada vaso que estuviera vacío cada vaso que estuviera media Señor llénalo con tu Espíritu Santo Señor si tú has traído a mi hermano o la hermana es porque tú quieres que no sigas así Padre tú quieres llenarlo Padre tú quieres cambiarlo Señor Señor te damos las gracias te amamos y te bendecimos saca todo lo que estorbe en medio de nosotros oh te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza alábele mi hermano y mi hermana alábele dele gracias te damos la gloria te damos la gloria oh aleluia oh aleluia gracias 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 vayan cantando los choristas ese chorito que están cantando haz tu palabra gracias 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 aleluia Amén, amén, gracias Señor Oh, sí Señor Amén, amén 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 A ti, todo lo que soy, Señor, como cuando tengo el suyo, yo quiero venguar para que rejas tú. Yo quiero más de ti, y adicar en tu presencia, en el mar para que rejas tú. Amén, amén. Y para que rejas tú, más como tú, yo quiero más de ti. Levanta su mano y cantémoslo, mi hermano. Levanta su mano y cantémoslo, mi hermano. Levanta mi corazón, levanta mi vida. Levanta mi corazón, levanta mi corazón, levanta mi corazón. Levanta mi corazón, levanta mi vida. Levanta mi corazón, levanta a ti. Todo lo que soy, Señor, como cuando tengo el suyo, yo quiero venguar para que rejas tú. Yo quiero venguar para que rejas tú. Yo quiero venguar para que rejas tú. Amén. 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 Amén, Jesús. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Es un privilegio estar compartiendo con un grupo de santos acá en Carrascal. Con razón, un hombre sabio decía, qué bueno es estar los hermanos juntos, reunidos en armonía, ¿no? Pues más vale un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. A veces estamos enfermos, decaídos, cansados del camino, porque la batalla ruge para el creyente, ¿no? Pero este es el mejor lugar donde usted puede descansar. Este es un lugar de privilegio. David decía, yo me alegré, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Es hermoso estar en compañerismo, es hermoso poder sentir ese glorioso Espíritu Santo bajando en medio de la congregación. Porque hermanos, vivimos un mensaje extremadamente maravilloso. Como siempre decimos, Dios podría haber elegido a muchos allá afuera que nosotros consideramos que son mejor que uno. Y nosotros nos miramos a nosotros y estamos llenos de fallas. Llenos del mal. Y decimos, Señor, ¿cómo te fijaste en mí? Pero aún así Dios nos escogió. Y estamos contentos y agradecidos por eso. Así que yo les entrego el saludo de mi esposa, de mi hermano Jonathan. Ustedes saben que hay un joven de calera allá que está trabajando conmigo en la panadería. Y hay un ancianito que se ha integrado a la iglesia también. Un ancianito que era alcohólico en la isla, que vivía en las calles. Y ahora nosotros lo hospedamos en una de las cabañas y está congregándose. Cuando llegó el hermano Carlos Mieres, él comenzó a ir y comenzó a ver cómo Dios, después de 75 años, le está hablando. Y está muy contento. Gloria a Dios. Él es muy feliz, dice que él ha vivido y ha sido muy feliz. Pero dice que ahora, dice, ha vivido cosas que no se explican. Que él siente cuando Dios le habla. En su humildad, porque es un hombre muy, muy humilde. Así que yo les pido que oren por ellos. Oren. Hace poco, no es algo que a mí me complique, hermano, ni me afecte. Me encontraron un quiste en la cabeza. Producto de eso, me mareo, a veces me caigo. Pero no me complica para nada. Lo que sí es que tengo muy fuertes dolores de cabeza. Y Dios sabrá por qué lo hace. Y yo estoy contento por eso, porque tenemos que tomar una dependencia de él, ¿no? Así como quizás los alcohólicos, los drogadictos, tienen una dependencia de eso que tienen. Nosotros dependemos del Señor. Así que les dejo esos saludos. Y vamos a despedirnos, amén, del Señor. Y quiero hacer una oración junto con ustedes. Amén. Para que nos vamos contentos y alegres. Bueno, yo ya estoy gozoso, estoy lleno, hermanos, de estar en este lugar reunidos con ustedes. Y para mí es un gran privilegio estar delante de cada uno de ustedes, mi hermano. Padre maravilloso y santo, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Estamos alegres y contentos, Señor, de estar en este lugar de privilegio. Con razón el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Oh, Dios, este lugar es maravilloso. Dios, yo he venido cansado, agotado, con las duras batallas que tenemos diariamente, Señor. Pero aquí, Señor, nos encontramos en un lugar de reposo, de descanso, Padre celestial. Nos apoyamos en Ti, Padre maravilloso y santo. Y te agradecemos tanto, Señor, porque como dijo un profeta, Tú estás más preocupado de nosotros que nosotros de Ti, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, te damos muchas gracias. Te alabamos, te damos la gloria, porque Tú te mereces esto y mucho más, Señor. Gracias, Padre celestial, por Tu gran amor con que nos has amado, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has hablado en esta mañana, la cual habló a nuestra alma, Señor, la cual, Señor, nos mostró cómo debemos caminar, Padre celestial. Porque Tu amor es correctivo, Señor, y siempre Tú quieres, Señor, que nosotros caminemos correctamente delante de Ti. Por eso es que nosotros te alabamos y te bendecimos. Y ahora comienza una nueva semana para todos nosotros. Ayuda a nuestros hermanos que irán a trabajar. Ayuda a nuestras hermanas que irán a sus casas a cuidar sus hijos. Ayuda a todos, Señor, porque nos encomendamos en Tus manos y sabemos que no hay mejor lugar que en Tus manos, Señor. Ahora yo, Señor, encomiendo a este pueblo en Tus manos. A todos aquellos, Señor, que están viendo por internet este culto. A todos los hermanos de allá, desde Arica, Punta Arenas, Señor. Y en todo el mundo te pedimos que les bendiga grandemente, Señor. Te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra y la alabanza, Señor. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga al menos. Amén. Dios les bendiga a todos. No se pongan de nuevo, eso es para mí otra vez, se siente bien, es para mí otra vez, se siente bien, estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se pongan de nuevo, eso es para mí otra vez, se siente bien, estar reunidos otra vez, se siente bien, estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se pongan de nuevo, eso es para mí otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!